Una disculpa, diputada Sonia López. Tiene el uso de la voz. Gracias, diputada presidente. Buenos días a todos. No quise pasar, dejar sin tomar nota del Día Internacional de la Paz, que es el día viernes 21, sin un pequeño pronunciamiento de mi parte, ya que la sesión termina hoy. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó que el tercer martes de septiembre, día de apertura del periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, como Día Internacional de la Paz, dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales y lazos de paz en cada nación y en cada pueblo. El 7 de septiembre de 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas ratifica, se observa el 21 de septiembre de cada año como el Día Internacional de la Paz. Cada año, el 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Paz como un día dedicado al fomento de los ideales de paz en todas partes del mundo. Los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, porque consideraron que no es posible hacer de este un mundo pacífico si no se toman las medidas pertinentes para lograr el desarrollo social y económico de todas las personas garantizando la protección de sus derechos. Los Objetivos Sostenibles abarcan una amplia variedad de materias, entre las que se incluyen pobreza, hambre, salud, educación, cambio climático, igualdad de género, agua, saneamiento, electricidad, medio ambiente y justicia social. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 2016, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, realiza un llanamiento a las sociedades pacíficas e inclusivas para que fomenten un desarrollo sostenible a la vez que facilite el acceso de todas las personas a la justicia, creando instituciones efectivas, responsables e inclusivas a todos los niveles. Una sociedad pacífica es aquella en que la justicia y la igualdad están al alcance de todos. Un medio ambiente sostenible podrá tomar forma gracias a la paz. En México existe la Iniciativa de Ley General de Fomento a la Cultura de Paz presentada en la sesión de Comisión Permanente del Congreso de la Unión del martes 30 de mayo del 2017. La Comna Paz, como se ha dominado la iniciativa, fue altamente aplaudida por el experto en asuntos de paz, doctor Johan Galtún, manifestando que la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia es una idea impresionante, que no solo es pionera a nivel de este país, sino en todo el mundo. Existen algunos esfuerzos en Nepal y en Estados Unidos, uno de ellos la propuesta para la Constitución del Ministerio de la Paz, que impulsa el congresista Denis Kucinich, aunque el contenido relativamente parecido, Comna Paz es una iniciativa de época y de gran relevancia para el mundo. La cultura de paz fomentada por la Comna Paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante, que son los derechos humanos, asimismo respetándolos. Es por ello que invito a la ciudadanía a fomentar los valores, desarrollar las actitudes y realizar los comportamientos necesarios que vayan encaminados a erradicar la violencia y la prevención de problemas para lograr un medio ambiente sostenible, así como también fomentar la resolución de los problemas mediante el diálogo y las soluciones alternas a los conflictos. Es cuanto, diputados. Gracias. Gracias.